La Pachamama es el origen, es el útero infinito de donde parten los ciclos de la vida. Es una ofrenda a la humanidad, vasija de abundancia, aroma después de la lluvia, tibieza áspera que recibe las manos en un surco, es el recuerdo de la niñez dejando sus huellas en el barro. Pacha significa mundos y mama entiendo que significa materia, así que Pachamama son los mundos materializados, los mundos manifiestos. Ahora, lo material, lo manifiesto, está sostenido y está constituido por hilos de lo sutil y además está dotada de características, es consciente, es inteligente y es sensible. Bueno, la Pachamama para mí significa la vida misma, sostener el cuidado, quien nos marca el camino, esa como visión de los originarios que nos sigue orientando hacia el buen vivir y hacia el convivir con la madre de tierra, con la naturaleza, en el mejor de los sentidos. Pachamama es luz, noche, estrellas, viento, agua, tierra, fuego. Pachamama es salud, es trabajo. Pachamama es amor. Pachamama es vida, Pachamama es naturaleza, Pachamama es mujer y también justicia, es esperanza, imagen en estos tiempos. Pachamama es una deidad holística y universal. Es la fertilidad, da vida y alimentos, pero así, como da, puede quitar. Por eso se la honra, se le hacen ofrendas, se le brinda lo mejor que uno o una tiene. Cada une con sus peculiaridades forma parte de la red, que es la red de la vida. Podemos alimentarla a través de la armonía, que son los ciclos, o a través de la destrucción. Y la destrucción tiene un fin. Seamos guardianes de las semillas y de nuestros suelos. La tierra para mí, la verdad que durante un tiempo fue como algo inalcanzable. Yo vivo en un pueblo, pero vivo en una planta alta. Y bueno, hace muchos años que estoy investigando sobre cómo sembrar en macetas, hasta que se me dio la posibilidad de contar con este terreno. Así pude poner en acción algo que tanto deseaba, que era poder producir mis propios alimentos. Siento que Pachamama somos todos, que Pachamama es el planeta, que Pachamama son los ambientes. Y que también en la historia reciente de la sociedad se ha producido una especie de distancia entre nosotros y nuestra propia sensibilidad. Entonces esto muchas veces se pierde. Nuestra relación con la tierra ha ido cambiando a lo largo de los años. La mayor parte del modelo productivo que se impone es avasallante con la tierra y con las personas. Ya que utiliza semillas genéticamente modificadas. Y millones de litros de agroquímicos que tienen efectos tóxicos sobre la vida. La vinculación que yo tengo personalmente con ella es a través del hecho de vincularme con la producción de alimentos y con mirar otros horizontes y otros paradigmas agroalimentarios que nos hagan crecer junto con la madre tierra, junto con la pacha y no ir en contra de ella. Me parece que el concepto de recurso, el concepto del capitalismo extractivista que cree que la materia es simplemente una cosa que no tiene sensibilidad y el concepto de explotación natural nos ha tornado en seres insensibles. No solamente para con el medio ambiente y para con la naturaleza en general, sino también y más tristemente insensibles para con nosotros mismos. Estos últimos meses las quemas indiscriminadas en el territorio aumentaron. Y en parte podemos explicarlas por una gran sequía en la región y por la bajante prolongada histórica del río. Junto con el proceso de pampeanización del Delta Islas del Paraná. Esto implica llevar el modelo productivo de la pampa al ecosistema del humedal. Donde las crecientes y las bajantes de agua son las variables principales del ecosistema. Para hacer lo posible, se interviene el territorio con la construcción de diques y terraplenes que modifican el curso de los arroyos. Me parece que es interesante que nosotros humanos podamos valorar lo que la tierra pueda. Y creo que nos olvidamos de eso. Sería buenísimo que todos podamos recuperar esa sabiduría. La Pachamama es pulsión de vida. Pero eso no nos habilita a herirla o enfermarla. Sino todo lo contrario. Debemos asumir la responsabilidad de protegerla. Porque ella alojará el futuro. La tierra nos está llamando con urgencia. Por un montón de tiempo, la creencia que predominó fue que la humanidad se encontraba por fuera y por encima de ella. Pero tenemos las memorias de los pueblos que habitaron estas tierras antes de la conquista. Es por eso que el tiempo de la indiferencia se acaba. Y es necesario que nos reconozcamos parte de este territorio que habitamos y que nos habita. Tener como maestra la Pachamama, con la sabiduría ancestral que recubre, es mi modo de batallar el individualismo, el egoísmo y la exclusión que el sistema capitalista genera en el mundo. Y siento que también está habiendo ahora un llamado a reconectar, no con algo externo, sino con algo un poco más visceral, un poco más corporal, un poco más físico, un poco más interno. Laburar la tierra es conectarnos con nuestras memorias ancestrales y con las raíces que se encuentran en la tierra. La conexión con la naturaleza y sus tiempos es esencial.